El origen de la pintura en el mundo tiene nombre de mujer. Probablemente no lo sabían y ese nombre se llama Cora. Si nos remontamos a la historia natural de Plinio el Viejo en el siglo VII, una historia que es un mito griego que tiene lugar en Corintio, allá en el Peloponeso, esa tierra de viento, esa tierra donde los puertos desarrollan miles de historias de noche, nos encontramos a Cora. Cora es una hija de un alfarero muy famoso de la época, y Tades. Cora estaba enamorada de un hombre uniplota campesino que tenía que ir a la guerra. Habían pasado la noche juntos, sabían que al día siguiente la iba a abandonar, y por eso se despertó a mitad de noche y a la luz de las velas comprobó que el cuerpo de su amado se proyectaba en la pared. Ella se levantó y con un carboncillo repasó la silueta en la pared. Fue el primer retrato que probablemente se conserva, o que por lo menos el mito viene a definir, que es el primer retrato de la historia, y ese retrato por lo tanto tiene pulso femenino. El padre Butades al día siguiente, cuando vio proyectada la imagen en la pared, decidió rellenar la parte de la silueta con una arenisca, de tal manera que el retrato acabó siendo un bajo relever. Este mito griego, este mito corintio, este mito de Cora y del campesino y Plota, ha sido, de alguna manera, posteriormente en la pintura del siglo XVII y XVIII, consagrado por algunos pintores famosos, como es el caso de Joseph Wright. Pero si hemos hablado de quién fue la primera mujer que pudo inventar la pintura en la historia de la humanidad, nos vamos a España ahora, porque es una mujer, esta vez llamada Ende, la que firma por primera vez en la Europa Occidental una obra pictórica. Para eso nos tenemos que ir al Beato de Gerona. El Beato de Gerona, como otros beatos, que era la sucesión de los beatos que habían comenzado a pintarse en el siglo VIII, de alguna manera, como réplica del Beato de Llébana, de aquel famoso monje mozárabe, enérgico y bonachón, que vivió en Oviedo, como digo, en el siglo VIII. En el Beato de Gerona, que es uno de los beatos mejor conservados y que tiene mayor riqueza cromática y artística de la época, figura la firma de tres artistas. Como colofón de la obra y detrás de la letra Omega, que pone fin, lógicamente, a la obra, la primera firma es la de una mujer. Ende, pintora y servidora de Dios. Llama la atención que, de las tres firmas, la primera sea la de una mujer. Y después vengan dos hombres, Emeterius, presbítero y monje, y posteriormente, senior monje. Seguramente, Emeterius fue la persona, el monje, que reclamó la colaboración de Ende, a vida cuenta de las habilidades y destrezas que seguramente había desarrollado y que conocía el propio monje. Pero, ¿qué hace una monja en un monasterio como el monasterio de San Salvador de Tábara, en el Reino de León, donde se pintaban estos beatos, cuando este monasterio estaba compuesto por 600 monjes? No había sección femenina. Existen muchas hipótesis historiográficas respecto a la identidad de Ende. Para algunos, es una monja. Una monja que procedía de algunos de los monasterios aledaños, tanto de la provincia de León o como incluso de la provincia de Asturias. Para otras fuentes historiográficas, se considera que podía ser incluso una benefactora, una viuda noble con recursos que financió el propio beato de Gerona. Pero, situémonos históricamente. El monasterio de San Salvador de Tábara, en el Reino de León, está ubicado justo en la cuenca del río Duero. Allí donde las huestes cristianas iban avanzando progresivamente para ir adelantando el terreno al Andalus. Era tierra de límite, era tierra de castillos. Y ahí se levantaba una fortificación de piedra, una fortificación donde había un escriptorium, donde los monjes se dedicaban esencialmente al cultivo de sus esencias católicas y, lógicamente, al cultivo de los beatos. El beato de Gerona es probablemente el beato más rico, más prolífico y, desde luego, con mayor riqueza pictórica de los que se conservan. Casi 290 páginas, 115 ilustraciones, algunas de página entera. Hay verdaderas expresiones que tienen un valor simbólico muy potente, seguramente pintadas todas ellas por Ende. Incluso en la propia crucifixión de Cristo se ve al ladrón que tiene el desarrollo de unos pechos que no se corresponden con los pechos de un hombre o la propia figura de Herodes junto al dragón. La verdad es que son representaciones que no se habían visto en otros beatos de la época. Ende, por lo tanto, es la primera mujer en el mundo, en ese mundo de oscuridad, de oscurantismo, de oprobio, que era el mediego, que firma una obra y que probablemente sea la primera mujer que sella la huella de la autoría de una obra pictórica en el mundo occidental, no solamente en España, sino también en Occidente. Hablamos del año 975, hablamos del 6 de julio del año 975, que fue cuando se acabó la obra. Por lo tanto, muchas veces no reconocemos el valor de la mujer en la pintura. Consideramos a la mujer como un objeto en la pintura y no como un sujeto activo en la pintura. Y desgraciadamente sigue siendo así. Os voy a poner un dato. Ende constituye el origen de la pintura moderna, la primera mujer en el mundo occidental que firma una obra. Sin embargo, si nos vamos al Museo del Prado, en el Museo del Prado hay 8.000 obras expuestas. De esas 8.000 obras expuestas, solo hay seis obras que correspondan a mujeres. Y son solamente tres mujeres. Dos pintoras italianas, Anguissola y Entileschi, y una pintora flamenca como Clara Peters. No hay ninguna pintora ni escultora española. Algo tiene que cambiar. La historia es la que es, pero evidentemente, con la evolución de los tiempos, la mujer tiene que ocupar el espacio que evidentemente le corresponde en el mundo del arte.